¿Tú has puesto los cuernos? Este, sí Ahí fue cuando empezamos como a salir en serio Porque yo había ido a filmar a México la película Y a ella le gustaba mucho Y entonces llegó a hacer ejercicio Entonces traía una playerita así Sin mangas, ahí sí estaba muy bien Y en este caso hemos llegado a lo mejor a ese límite de Híjole, qué onda, o sea, mejor ya hasta aquí o qué A lo largo de los años Andrea Legarreta Ha logrado ganarse el corazón De absolutamente todos los mexicanos Ella es la conductora más popular de nuestro país Quien no solamente destaca por su gran talento al conducir Sino que también es una gran actriz Que ha participado en múltiples telenovelas Una cosa que también caracteriza a Andrea Legarreta Es su vida personal tan intachable En el año 2000 Andrea Legarreta se casó con el cantante Eric Rubin Su vida ha sido más que perfecta Ya que también tuvieron a dos hijas Que son el orgullo de la pareja Y a pesar de que los vemos siempre juntos en los distintos eventos Hay algunas personas que aseguran que un divorcio está a la vuelta de la esquina Desde hace ya un tiempo empezaron a circular algunos rumores Que aseguraban que había una gran infidelidad Por parte de Andrea Legarreta hacia Eric Rubin Y es que según estos chismes Se dice que Andrea únicamente sigue casada con el cantante Para mantener esa buena reputación Actualmente Andrea Legarreta es considerada como una de las primeras influencers Pero no tanto de redes sociales Sino de medios de comunicación Por esa razón Cuando una empresa quiere anunciarse En el matutino hoy Siempre lo hacen a través de Andrea Legarreta Porque saben a la perfección Que cosa que anuncie, cosa que va a vender Y es que ahora fuentes cercanas a Andrea Legarreta aseguran Que efectivamente esta famosa conductora Tiene un romance extramarital Con el también actor Cristian de la Fuente Un amor que no lleva poco No, sino que más bien Lleva ya sus buenos añitos Pero Andrea Legarreta No piensa sacarlo a la luz Porque definitivamente su buena imagen se vendría abajo Supuestamente el romance entre ellos dos comenzó hace más de 10 años Cristian de la Fuente apenas estaba debutando como galán de telenovelas Y fue durante una emisión del matutino hoy Donde se dio el flechazo entre ambos Varios aseguran que Cristian de la Fuente No solamente ha tenido un amorío extramarital con Andrea Legarreta Pero que indudablemente fue la que dejó una huella enorme en su corazón A tal grado que supuestamente hasta la fecha Ellos dos siguen juntos Esta Fuente cercana dijo a medios de comunicación Que durante un momento Andrea Legarreta sí pensó en divorciarse de Eric Rubin Para ahora sí estar con el verdadero amor de su vida Cristian de la Fuente Sin embargo la conductora de hoy no tomó esta decisión Ya que es consciente que ¿Cómo se iba a separar La gran y perfecta Andrea Legarreta? Por esto se dice que tanto la conductora como Cristian Decidieron mantener su amor completamente en secreto Y es que a menudo sus sentimientos no se pueden esconder Muchos aseguran que Andrea Legarreta y Cristian tienen más química Que ni la propia Andrea con su esposo Eric Rubin Algunos seguidores de Andrea Legarreta comenzaron a notar Que cada vez que Cristian de la Fuente iba al programa hoy Como que a Andrea se le iluminaban los ojos Y los sentimientos hacia el galán eran inevitables Al parecer algunos de los compañeros de hoy de Andrea Legarreta También se dieron cuenta Pero por apoyar a su compañera no dijeron absolutamente nada Fue en septiembre del 2012 Cuando en aquel entonces Alan Thatcher Que era conductor de hoy Le dijo a Andrea Legarreta que Cristian era su novio Esto lo dijo riéndose al respecto Pero ya sabemos que entre broma y broma la verdad se asoma Andrea se sintió muchísimo con esas palabras Y le dijo que no era nada correcto que dijera eso Aunque todos después de esto le hicieron caso a Andrea Legarreta La propia conductora se echaba de cabeza Por las miradas tan coquetas que se echaban Entre ella y Cristian Ellos no solamente coqueteaban en pleno programa en vivo de hoy Sino que a través de redes sociales Con las felicitaciones que se mandaban Era más que evidente que entre los dos había algo Dale like a este video Suscríbete y síguenos en Facebook Dando click aquí arriba Espero que tengas un maravilloso día Nos vemos muy pronto Bye Chau 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 Chau